¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez, así de rápido, de improviso, en este momento estamos abriendo el álbum de Jurassic World, de Fallen Kingdom, de Palini, y está bien padre porque tiene unas estampas que les va a encantar, y nosotros estamos bien contentos, miren, esta... Y estas son la onda porque estas... ¿Qué creen? Estas estampas brillan en la oscuridad. Y ahorita les vamos a hacer la prueba, pero antes vamos a abrir unos tres, ¿no? A ver cuál es. Aquí anda Ricardo. Hola. Estoy haciendo la suma de mis estampas. Aquí anda Luz todavía, del programa de muñecas. Sí, así es. Muchos besos. Abre estas. Bueno, decíamos que estas estampas son ligeramente más largas de lo que son normalmente las estampas. Sí, está muy padre que Panini en cada álbum le dé un sello y algo especial, que no sean iguales, no estamos esperando ni el mismo formato, ni el mismo diseño, traen cada una su propia presencia. Exacto. Hay algunos, algunas donde son totalmente cuadradas, otras más... Este, ¿cómo se dice? Más como las conocemos. Está muy padre. ¡Oh, y esa está bonita! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah! Esta, esta está bien padre. Y esta es bien en la oscuridad. Ahorita vamos a hacer el... 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 este nomás. Ahorita están listos para apagar. ¿Tenemos otra que brilla en la oscuridad? No ha salido. A ver, vamos a abrir uno más. A ver si sale uno más para... para llenar como esta parte. Pero déjenme les enseño el álbum. El álbum está increíble. Este es el álbum de Jurassic World. Y, pues, como acá... aquí dice... Brilla en la oscuridad. Vienen varias estampas que brillan en la oscuridad. Y, además, vienen estas estampas que dice... Inclina la estampa o el álbum y mira cómo se acerca el lagarto acuático. Y hay otros donde hay unas explosiones y demás que tienen movimientos. Otra cosa que está padrísima de este álbum es que... ¡Ah! Y sí, está bonita. A ver, ponla a cargar. Que vienen... este... lo de... por ejemplo, es el T-Rex. Cuánto mide, cuánto pesa, qué come. Y sabías que la fuerza del mordisco de este dinosaurio es 10 veces mayor que la de un caimán. Lo que es igual a unos 3.600 kilogramos de presión. Y aquí hay cosas de... como de comerciales. Vienen partes de la película de Jurassic World. Y, pues, mucho del... de la bio de los dinosaurios. Aquí está Blue, obviamente. Y está increíble. Aquí está Blue. Para que sigan las pistas de Blue. Ja, ja, ja. Y nada más que nada menos que... Tiene... tiene unas cositas tipo spoilers. Como lo del Indoraptor. Ya sé... ya sé cómo sale. Mira. Ah, eso está padre. Se lo... del Trisela da... Psss. Páginas secretas. Su nuevo prototipo. Pistas que sugieren que el Dr. Wu pudo haber creado o planeado otro híbrido de dinosaurio. ¿Qué no aprenden? Mezclando el ADN de otros dinosaurios, incluyendo el del Velociraptor. No, bueno. Y sale el Indoraptor. No diré más. Chantachán, chantachán, chantachán. Dice que tamaño 7.3 metros de largo. Peso 1000 kilogramos. Dieta carnívoro. Obviamente. Se alimenta de puro carni. Y, bueno. Ya tenemos las... Para enseñarles ahorita vamos a apagar la luz. Así que estén muy atentos. Y por aquí... Chistosamente no nos está dejando ver los comentarios de este lado. Pero nos dice Roberto Carlos, ¿cuánto cuesta cada sobre? 11 pesos. 11 pesos. Aquí está. Ah, no. Si no, no, no está aquí. Está en la caja. Está dentro de la baja. Aquí en la caja. Dice Italia, cada sobre 11 pesos de México. Y también por acá dice, ¿dónde lo conseguimos? En cualquier puesto de periódicos. Zambor, tiendas departamentales. Creo que en algunos Oxos. Juguetrón. Y las tiendas Panini, obviamente. En Panini Online y las tiendas de Panini. Hasta en Costco lo encuentras. De hecho, sí. Por acá dice, justamente. Y en Hidalgo, si no lo encuentras en tu tienda más cercana a Oxo, tienda departamental, supermercado y demás, pídenlo en línea y te lo mandan. Te lo mandan directo hasta tu casa y vale exactamente casi lo mismo, ¿no? Hay algo muy divertido con lo que pasa con Panini. Es que después de cierta cantidad te cobran menos o no te cobran el envío. A mí me ha pasado cuando pido las estampas repetidas que ya no me cobran el envío. Y eso está increíble. Y aparte, con una caja, ahora sí que si compras una caja prácticamente llenas el álbum y cualquier detalle ya no más son, son de cambio como unas 20, 30 estampas. Lo cual está increíble. Y bueno, ¿están listos para apagar la luz? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. No, bueno. Vamos, una. Ay. Espera, hay que apagar la de allá también. Dos. Y. Tan, 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 tan. Ay, qué padre se ve. Tan, 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 tan. ¿Dónde está la que, la que? Ay, esta está bien padre. Están increíblemente. O sea, en la cámara se notan y casi nunca se notan los, los fosforescentes en la cámara. Miren, uy. O sea, en, 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 en real se ve todavía más padres, miren. Tan, 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 tan. Anaís Moreno, ¿cuántas estampas son? Ahorita vemos en el álbum porque no recuerdo. Son 150 y tantos. Este, Rubén Solano, dice, maldición, 10, 15, en la quiero el mío. ¿Ya va a salir? ¿Ya empiezan a juntar? Ya, 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 ya empezó a llegar a los, a los puestos. Ay, ¿dónde está la luz? Victor Ramírez, ¿cuánto cuesta la caja? 550 aproximadamente. Depende, hay lugares que si te venden la caja completa te regalan el álbum. 156. 156, este, estampas. Estampas. Dice, Luis Ángel, se ve hermoso, voy a llorar. Realmente agradecemos eso de Panini. Sí, y es que. Que cuando pensabas que yo le había echado todo, haz esto. Ajá, nos emocionó, no sabes cómo. Ahorita acabas de grabar un programa y bueno. Estas, estas vienen en la oscuridad. Están, estas que son lenticulares, que tienen movimiento. Quisias, casi siempre vienen una especial. Pero ahora vienen, no una, que está increíble, dos, que está fantástica. ¿Y dónde está la tercera? Espérate, es que. Ya, ya, bueno, ahorita les mencioné la tercera, que está este, increíble también, que son como, como con diamantina o, o como holográficas. Miren, tres modelos de estampas diferentes, están, wow, fantásticos. Soy fan. A mí me encantó, o sea, no esperaba tal cantidad de detalles de cosas. Y justamente de nuevo pregunta, Eloy, Miranda, ¿dónde lo venden? En cualquier lugar donde veas cosas de Panini, ahí pregunta. Así es. Pues sobre periódicos, boceadores, como quieran decirlo. Apenas, apenas va a llegar, eh. Está, esta semana empieza a llegar a todos lados. Y si no, en la página de Panini México. Sí, así es. Ahí te lo mandan hasta tu casita. Y ya, más tranquilo. Dice, Mau Soto, me hizo recordar a las tarjetas que ven en las figuras de Kenner de los 90. Claro. Obvio de Parque Jurásico. Claro, claro. O sea, estas están bonitas, pero no, 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 vale, no es. Apagas la luz. Y aparece. Y les dura bastante la carga, eh. Porque no, no, no los, eh. Digamos, no los expusimos mucho tiempo a una luz directa. Y ve cómo se, se cargaron. Están preciosas. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan. Este está increíble. Con blusa. Mira qué belleza de esta tarjeta. Y luego esta. ¿Sabes qué? Son de esas cosas que, este, si me salen repetidas, no las quiero. No, no, no se las voy a dar a nadie. Están increíbles. Para pegarlas en las libretas, en la, en todos lados. La cargada del celular, en esas transparentes. En la, en el cuarto, en la, en la cómoda de la casa. Está, ah, y que cuando apagues la luz todas las noches. Tan, 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 tan. Ah, qué padre está esto. Soy fan. Ay, no está la luz. Este, prenda. Ahí está. Bueno, ya. Nomás era para comentarles que ya está a la venta y que está bien padre. Y repetimos, lo venden en cualquier lugar donde encuentren productos Panini en la República Mexicana. O sea, si en tu goceador, puesto de revista, todo esto, todo periódico. Venden Panini, seguro llega. Si no, entra en la página de Panini México. Cientos departamentales, autoservicios también llega. Así que espérenlo o pídanlo que se los puedan conseguir. La opción de la página es La Onda, porque en serio, ustedes los piden y llegan a la puerta de su casa. El precio del sobre es... 11 pesos. El álbum ronda alrededor de los 20. De 20 pesos, sí. Entonces, está increíble. Bueno, compartan el video para que más, este, juego amigos, se enteren de el nuevo lanzamiento de Panini de Jurassic World. Está preciosa. Estas estampas están... O sea, ah, no, estoy muy contento. Realmente me emociona bastante. Gracias, juego amigos. Nos vemos la próxima edición sorpresa. Porque hoy te estamos abriendo estampas y estamos juntando nuestro álbum. Nos realizas porque están increíbles. Pero teníamos que enseñarles esta. Oh, está bien bonita. Bueno, gracias, juego amigos. Soy Bernardo Péndez. Yo soy Luz. Yo soy Ricardo. Y nos vemos en la próxima. Y... Adiós. Bye, bye. Tan, 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 tan.